Hablamos de obras porque es preocupante el panorama de la ejecución de los puentes peatonales y su mantenimiento. El grupo 2 debió finalizar y apenas presenta menos del 30% de avance de ejecutado. Le preguntamos a Lidú sobre este caso y nos comentó que por un lado se trata de que uno de los puentes debe ser intervenido por una concesión especial al hacer parte del corredor de la calle 13 y por otro lado, por supuesto, por demoras en los diferentes sectores. Las obras de mantenimiento de cinco puentes vehiculares ya debieron terminar y según el Lidú, el avance del contrato es de apenas el 26.18%. Sobre el puente de la calle 13 no hay obras de ningún tipo. No se ve gente trabajando, sí. Entonces están muy demoradas las obras. Las obras supuestamente las están terminando, pero pues uno pasa y realmente no están terminando obras. Los conductores están inconformes a diario por los trancones que hay en la zona debido a algunos cierres. Imposible, no se puede andar por ningún lado. Por donde usted quiera que ande, imposible para andar. La huecamenta. La obra pico, sí, también te digo lo peor, pero es que estoy esperando aquí la persona para irme porque vitica la Boyacá, estenas de norte a sur. Según el Instituto de Desarrollo Urbano, las labores en este puente las realizará el contratista a cargo del proyecto que allí se plantea. El contratista de la obra, en la etapa de preconstrucción, hará la revisión de los diseños de reforzamiento para ajustarlos al proyecto de la nueva troncal de la calle 13 y en la fase de construcción hará la intervención respectiva. El IDU realizó la inversión de 100 mil millones de pesos para el desarrollo de este y dos contratos más que permitan las labores de reforzamiento en 11 puentes de la ciudad. Esto con el fin de corregir problemas o deterioro de la infraestructura.